doy entrada al inventario 15 vh 80 182 chevrolet cruces color azul el parabrisa pues está bien trae sus dos cepillos sus dos tricos y lo observamos del cofre igual está bien en la parte de adelante pues está su parrilla está su fascia tiene sus tiene sus dos faros los dos faros están buenos los dos faros están buenos por el lado del del chofer igual sus llantas se ven tan infladas le falta su espejo lateral del lado del chofer se ve bien el carro las dos puertas se ven bien su llanta está inflada su cara vela pues está bien de la parte de atrás lo que le hace falta es la fascia la fascia pero la fascia pues ahí la trae la trae suelta resuelta la fascia una una cara vela de atrás igual le hace falta su medallón está bien antena no trae por la parte del copiloto pues todo lo que es la parte de atrás las dos puertas pues están dañadas su llanta está inflada su su tapón de la gasolina no lo trae todo lo que vemos aquí está golpeado todo el carro por la parte del copiloto las dos puertas están dañadas las dos puertas están dañadas le falta su manija a las dos las dos puertas están dañadas también hace falta el el espejo lateral su llanta de adelante pues está igual está inflada la fascia pues ahí la trae descolgada aquí la por la parte de adentro por la parte de adentro la puerta pues todo lo que es el cubre polvo todo lo que su vidrio todo eso no lo tiene está roto todo está está completa roto todo lo que es la puerta está su cubre polvo lo trae desprendido en la parte de adentro lo que es cajuela observamos que ahí trae un espejo los dos espejos pero están están rotos están dañados no sirven y bueno observamos acá como la cajuela no se pudo abrir porque está trancada hay dos bocinas hay dos bocinas y otras otro pedazo del del espejo lateral hay unos hules y otra otra pieza allá al fondo es lo que trae en la cajuela tres bocinas refacción llanta de refacción no trae ni gato ni llave de gato ni señalamiento no trae bueno lo que son los cojines de atrás están desprendidos están sueltos están despegados aquí los observamos que no están en su sitio los sacaron los cojines están fuera de su lugar no están no están en su lugar los desatornillaron están desatornillados los cojines no están fijos los cojines de la parte de atrás los cojines de la parte de adelante pues están en su en su sitio la puerta del la puerta del copiloto igual está dañada no trae su vidrio así está bueno pero lo demás lo que es el cubre polvo bocina y todo su elevador y todo eso pues sus botones de elevación no sirven no no tiene el cubre polvo de la de la puerta no no lo tiene no no está aquí adentro lo que observamos pues es la manija de abrir sus sillas de adelante si están en su lugar esas están están bien puestas trae su su estéreo su estéreo su llave igual está pegada al switch por la parte del chofer está la puerta están bien están están este están bien están con su cubre polvo no tiene su su control del espejo arriba en el toldo está bien está bien está bien lo que es lo que es el lo que es la la puerta todo lo que es el volante pues está bien todo su manómetro su vidrio todo está en perfectas condiciones aquí la le hace falta lo del vidrio de lateral ahí lo observamos por la parte de adentro la puerta por parte del chofer está bien tiene su cubre polvo sus botones todo se ve se ve bien lo mismo que la la puerta trasera lo mismo que la puerta trasera se ve se ve bien se ve en perfectas condiciones su palanca pues está bien todo todo se ve en orden aquí adentro por la parte del del chofer vamos a pasar a lo que es la parte del motor 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 pues se ve completa se ve bien todo su carburador su bayoneta su tapón de aceite Sus otros tapones de los recipientes Del agua, del anticongelante Del líquido de freno Todo está bien Su batería Su batería igual Su batería Su computadora Vamos a la computadora Ahí está la computadora El cofre pues Por la parte de adentro se ve bien Igual está su Su juego de fusibles El juego de fusibles Igual lo trae Aquí lo estamos observando Este taponcito del agua Está bien Todo lo que es Su compresor Del clima Igual Compresor del clima Igual ahí lo observamos Todo está bien Y las partes Del carro Que vienen sueltas Pues aquí están Hay una Hay una carabela aquí Hay varias piezas Están las tapas De las puertas De los cubrepolvos Aquí están Desprendidas Las dos Las dos Los dos cubrepolvos De la puerta Aquí están Del carro Aquí están Igual aquí está Su fascia Aquí lo observamos La fascia de atrás Esta es su fascia De atrás del carro Aquí lo observamos Hay unos Un ojules De la puerta Igual Todo lo que el carro Pues Este es Este es el cubrepolvo De la cajuela El tapete De la cajuela Igual ahí está Igual aquí observamos Un Un control Un chicote Igual es todo lo que Lo que trae El Suelto El 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 Después El 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 « El El L El 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 El